Continuamos desde Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en este miércoles, dedicado a la devoción de San José, el patrono de la Iglesia Universal. San José, esposo de María, madre de Jesús, descendiente de David, José era el padre putativo de Jesús, a cuyo nacimiento asistió en Belén, vivió en Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero. Llegamos entonces a este miércoles, a este miércoles dedicado a San José, después de hacer ese gran rosario a la Santísima Virgen, a nuestra mamita María, de dedicarle al Padre y al Hijo esa santa Eucaristía, de llevar ya seis días camino a Pentecostés con el Espíritu Santo. Hemos llegado hoy, entonces, con ese gran patriarca, ese padre adoptivo de Jesús, San José. Vamos a pedirle a San José con este gran rosario, ya que para él casos imposibles no hay. San José, que sea él el que nos conceda, Señor, la salud mundial. San José, patrono de toda la Iglesia Universal, que pedimos por todo el clero, por su santidad, Señor, y por esas fervientes vocaciones sacerdotales. Y hoy, llegando al legado número 11 del libro de los 31 legados de San José. Dice, Mi devoción a María salía de mi espíritu y de mi corazón. Provenía del efecto que sentía para mi Santísima Esposa, adornada con las más sublimes prerrogativas que a Dios plugó otorgar, a la que había escogido para ser su madre, y de la alta idea que me formé de sus virtudes, de las cuales era yo feliz testigo. Mi devoción a María deriva de la grande confianza que tenía en ella, por ser la más santa, la más poderosa y la mejor de las criaturas. Y en todas mis necesidades, así espirituales como corporales, acudía a mi angelical compañera con toda sencillez, pura fe y completa negación. El grande amor que profesaba a María me inducía a evitar las más leves imperfecciones que pudieran contristar a esta esposa inmaculada. Con el mayor cuidado me aplicaba a imitarla en todo y a copiar en todos los actos de mi vida sus virtudes, su pureza angelical, su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura inefable, y su eminente prudencia, esta devoción, hijo mío, será para ti, como la ha sido para mí, un manantial de la más singular gracia y una prenda segura de predestinación. Práctica para este legado. No pases un solo día sin dar a María Santísima algún testimonio de sincera devoción. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es el legado que San José le deja a su hijo! ¡Te lego, hijo mío! ¡Mi devoción a María, su Santísima Esposa! ¡Qué hermoso es el gran patriarca San José! Por eso vamos a dedicarle con gran amor, con mucha fe y devoción, este santo rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, Padre adoptivo, de ese niño Jesús, de ese niño amado, te pedimos, te pedimos, San José, que nos curas con tu manto, que nos protejas, que pases por cada uno de los enfermos que en estos momentos nos está escuchando, por cada uno de los que nos está sintonizando, a través de la 101 y la 95.7. Dale, Señor, a todos y a cada uno, Señor, esa salud, esa salvación, esa sanación y esa liberación de todas sus enfermedades. San José, para ti no hay casos imposibles, te pedimos, que intercedas a través, de tu santo Hijo, Jesús, por todos nosotros, por la paz de Venezuela, por la paz de Israel, y del mundo entero, Señor, por la paz de Jerusalén, tú eres grande, tú eres grande, tú, Jesús amado, escucha a tu Padre adoptivo, escucha esas plegarias que te estamos colocando en este momento, nosotros aquí desde la radio, y todos los que en estos momentos nos están escuchando, que colocamos todas sus intenciones, sus peticiones, sus peticiones, sus súplicas, San José, intercede, y cúbrenos con tu santo manto, amén. Vamos a iniciar este santo rosario, dedicado a San José, el cual consta, de un Padre Nuestro, y cinco Ave José, si ustedes allí en casa, conocen de este santo rosario, pueden acompañarme, pueden a través del 02763431662, contestar el Padre Nuestro, el Ave José, o la Gloria, vamos con mucha devoción, a ese San José, a ese gran patriarca, oración, oh San José, que con amor trabajaste la madera, para en esta vida, vida pasajera a tu familia, el pan de cada día proveer, oh San José, ahora en el cielo con Cristo, que extendido en el madero, en el que vida eterna al hombre dio, enséñanos a reconocer en el quehacer, de cada día, el camino hacia Dios, primer misterio, por el tiempo que a María esperaste, danos la virtud para en silencio, pacientemente esperar, esto es, danos la paz, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. Segundo misterio, por aceptar en castidad para María desposar, danos la virtud para vivir en pureza y castidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros. Tercer misterio, por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud, para sólo hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, bendito es Jesús, el hijo de María. San José, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros. Cuarto misterio, por el día que todo dejaste para tu hijo salvar, danos la virtud, para cumplir lo que Dios pida, y vivir como tú, en santa obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros los pecadores, amén. Quinto misterio, por el día que tu hijo encontraste, hablando con sabiduría, y callaste, danos la virtud de callar y aprender a escuchar, al que en nombre de Dios habla. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros, oración. Tú, San José, patrono de las familias, protector de la iglesia, defensor de la niñez, y fiel guardián de las madres, ayúdanos para recibir la gracia, y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad, en la prudencia, en la justicia, y en la humildad. Amén. Letanías de San José, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de Salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, Ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, Ruega por nosotros. Custodio de la Pobreza, Custodio de Vírgenes, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Sostén de las Familias, Ruega por nosotros. Apoyo en las Dificultades, Ruega por nosotros. Consuelo de los Desgraciados, Ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, Ruega por nosotros. Patrón de los Exiliados, Ruega por nosotros. Patrón de los Afligidos, Ruega por nosotros. Patrón de los Pobres, Ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, Ruega por nosotros. Terror de los Demonios, Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Le estableció Señor de su casa Y Jefe de toda su hacienda Oh San José Cuya protección es tan grande Tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos Oh San José Asísteme con tu poderosa intercesión Obtén por mí de tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones espirituales que necesitamos A fin de que Habiendo conseguido aquí en la tierra La ayuda de tu poder celestial Podamos ofrecer nuestra gratitud y homenaje Al Padre más amoroso Oh San José Nunca nos cansaremos de contemplarte con el niño Jesús dormido en tus brazos No nos atrevemos a acercarnos Mientras que el niño reposa Sobre tu amantísimo corazón Abrázale fuertemente en nuestro nombre Y de parte de nosotros Besa su divina y sagrada cabecita Luego suplícale que nos devuelva ese beso A la hora de nuestro último suspiro San José Modelo y patrono de los amantes Del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José Tú serás mi protector El custodio de mi corazón Y tendrás las llaves de mi querer en tus manos Celosamente custodiarás mi corazón Y nunca más me lo darás Para estar así segura De no salirme jamás De la divina voluntad de Dios San José Que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades San José Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo Y verdadero esposo de la Santísima Virgen María Ruega por nosotros y por los agonizantes de esta noche Amén Oración a San José Escrita por el Papa León XIII A ti, bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar El auxilio de tu Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente tu patrocinio Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Te tuvo unido Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno Los ojos a la herencia Que con su sangre adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio Socorras nuestras necesidades Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia La escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción Asístenos propicios desde el cielo Fortísimo libertador nuestro En esta lucha con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo Libraste al niño Jesús Del inminente peligro de la vida Así ahora Defiende la Iglesia Santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protégenos con perpetuo patrocinio Para que a ejemplo tuyo Y sostenidos por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar en los cielos La eterna bienaventuranza Así sea En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Pidámosle a ese gran Padre de Jesús A ese Padre adoptivo de Jesús Que nos abrace como abraza su niño Jesús Y que nos bendiga en esta noche Con su manto protector Amén Bendecida noche para todos Gracias por estar allí